¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente yo, su amigo Magic, y hoy me toca hablarles acerca de las diferentes prótesis. En un vídeo anteriormente ya lo había comentado que existen varios tipos de prótesis, pero en esta en especial vamos a tocar el tema de algunos productos, la densidad, en fin, qué cuánto es la durabilidad de la prótesis. Y bueno, para empezar, pues yo les comento que cuando empecé esto hace como alrededor de tres años, pues en realidad no sabía realmente a lo que estaba por conocer, ¿no? Entonces me acerqué a los especialistas y ellos me ayudaron y me hicieron una valoración porque antes que todo esto, es muy importante que ustedes vayan y se acerquen y se asesoren muchísimo. Si en su ciudad existe una tienda que se dedica a esto, acérquense sin ninguna pena y explíquenle sus necesidades, ya que si ustedes, pues la pueden pedir de stock, o sea, pueden entrar a la tienda de New Lazy U y escoger su color. La atención que tiene New Lazy U, a pesar de que está en las oficinas, en España, en China, en fin, hay varias formas de localizarlos y asesorarlos. Entonces, no es lo mismo que si ustedes tienen la tienda o la parte donde la puedan comprar, se acerquen a ellos. ¿Por qué? Porque ahí les hacen una valoración al 100%. ¿Qué quiere decir una valoración? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Desde cómo es su calvicie, cómo son los laterales, qué tanta densidad hay en los laterales, es muy importante porque si ustedes sufren alopecia, y esa alopecia es diferente también, hay la que yo conozco es Areata y otras más, ¿no? Pero es la que se me viene a la mente. Pero en lo personal, en mi caso, por ejemplo, yo me acerqué a ellos y la ventaja que yo tenía es que aún conservo mucha densidad en los laterales. En la parte de arriba fue donde empecé a tener un poco de escasez y tenía, pues, cómo decirlo así, como ciertos huecos. Entonces, esa fue mi ventaja de tenerlos en la ciudad y acercarme y decirles y ellos checaran y me hicieron una valoración. Entonces, de ahí sacan ellos lo que es la colorimetría, la colorimetría es el color del cabello exacto, ¿no? Que también la ondulación es muy importante. Si tienes quebrado, chino, ondulado el cabello, pues no puedes ponerte algo lacio, que aún así hay excepciones, ¿no? Si ya quieres dejar de ser chino, pues se te puede hacer la prótesis lacia. Esa es una, ¿no? Muy importante. La otra es la densidad. Parte mucho la densidad de tu cabello y esto va unado a los laterales. Tengo un cabello en la parte de arriba y poco natural en los lados. Eso, pues, sí se puede, pero ya no se ve tan natural y lo que nosotros buscamos es la naturalidad que pase desapercibida a esa próstesis, ¿no? Entonces, si es muy importante la densidad, puedes pedirla una densidad baja, media, o incluso, pues, ya la densidad alta que, a mi parecer, al principio es bueno tener una buena densidad porque las prótesis llegan a perder cabello con el paso del tiempo. ¿A qué me refiero con el paso del tiempo? Pues, según las actividades que tú hagas, dónde vivas, este, si la expones muy, si estás muy expuesto al calor, pues, no sé, o sea, si tu actividad física es nadar demasiado, todos estos factores también tienen que ver, los productos tienen que ver mucho. Hay algunos métodos para que, por ejemplo, en este caso, si tú tienes poca densidad en los lados, puedes ayudarte de ciertos productos. Yo, en ocasiones, cuando tenía este problema, llegué a recurrir a las fibras, a las fibras capilares, que son algo como esto, son fibras, y tú lo que haces es aplicarte y te ayuda a tapar ciertas regiones del cabello, bueno, donde tienes escasez del cabello. Incluso también he visto que se las ponen en la barba, pero en realidad a mí no me gusta mucho, ya que este producto, pues, no se ve tan natural. Si te llega a ayudar, en algunas ocasiones yo he tenido, pues, ya un tiempo con mis prótesis y llega a haber una escasez de cabello o donde ya no pueda cubrirle. Entonces, lo que hago es aplicar estas fibras y tapan esa parte donde hay escasez ya de la prótesis. Pero, para que no pase esto, tú debes de tener cuidados especiales sobre tu prótesis. ¿Por qué? Porque, vuelvo a tocar el tema, la prótesis llega a tener una escasez de cabello. Si tú te das cuenta, mira, yo la pongo aquí a contraluz, y esta era una densidad alta. Esta prótesis tenía mucho cabello y si te llegas a fijar, aquí ya no tiene cabello en muchas partes. Entonces, lejos de que a lo mejor tú te la pongas y digas, pues, se ve tal vez natural. Pero ya cuando te llegas a peinar o llegar a poner un poco de gel o mousse, como yo en mi caso, que llego a usar un poco de mousse, pues, ya no es lo mismo. O sea, sí se llega a ver un poco más de escasez. Entonces, ya viste, en esta parte se ve que ya no tiene el cabello. Ahí es donde está mi dedo. Aquí, esta parte dejó de tener cabello. Por lo mismo que, esta fue de mis primeras prótesis, que era en el frontal lace, y en la parte de acá, el skin. Estas son muy cómodas y bastante resistentes. A mí me duró con los cuidados que le di hasta casi un año. Llegué a prolongar la vida de esta prótesis. Si te fijas, hasta el color cambió. Mira, a comparación de la que traigo ahorita, esta que traigo ahorita es 1B, esta prótesis, y esta es también 1B, pero llega a aclararse al punto en que llega a perder ese color. Eso es a lo que te estoy diciendo, pero tiene que ver los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, usar cremas, que no tengan alcohol, los solventes correctos para quitarla, las cintas, el pegamento. Todo esto lleva a que tu prótesis tenga una vida alrededor de 8 meses. Eso es como un máximo, pero ha llegado casos en que, te repito, ha prolongado la vida hasta un año. Si tú la cuidas, si no la soleas demasiado, si le das el mantenimiento correcto, en fin, todo esto te va a ayudar a que prolongue la vida de tu prótesis. Y otro punto, las prótesis, bueno, ese es el nombre de hoy, se manejan, y pues hace años se les llamaba, pues tenían otro nombre, que en realidad hasta chistoso sonaba, que era el peluquín, o aquí en mi país le llaman chuchuluco, es algo muy chistoso, pero eso dejó de existir, y hoy por hoy es sistema capilar, o también se le puede llamar tupé en algunos lugares, y hoy por hoy se le llama prótesis capilar. Yo tengo entendido que es una prótesis, porque ya llega a ser como parte de una, pues una, como si fuera una extremidad, en este caso de tu cuerpo. ¿Por qué? Pues porque ya te puedes meter a bañar, o sea, puedes hacer lo que sea con tu prótesis capilar, y no pasa nada. Puedes hacer ejercicio, puedes bañarte, puedes aventarte de paracaídas, en fin, puedes hacer tu vida tal cual. Es por eso que hoy en día se les llaman prótesis capilares, o una, pues integración capilar, digo, es este exterior, pero, pero aún así, es como parte ya de, de tu, de tu cuerpo, ¿no? Entonces olvídense de que es un, un peluquín, no señores, el peluquín dejó de existir hace como 30 años, eso ya no se maneja, y aparte era algo, pues muy, muy, este, pues muy fácil de detectar, ¿no? No podías hacer tu vida normal, incluso no podías ni agacharte, porque, pues tal vez se te caía, ¿no? Algo muy gracioso, pero bueno, esas son, algunas, algunos puntos que quería comentarles, que son importantes, para, si ustedes deciden, entrar a, a este mundo de las prótesis capilares, yo de verdad, se los recomiendo, yo ya llevo, tres años, con, con mi prótesis, no con esta, esta me la mandaron, mis amigos de New Lazy You, acérquense a ellos, de verdad, chequen sus páginas, tienen la mejor asesoría, los mejores productos, las mejores prótesis, yo podría decir, capilares, el mejor cabello, ustedes, o sea, en el momento que adquieran una, van a ver la calidad del cabello, que es increíble, o sea, es sumamente, manejable el cabello, yo no sé cómo le hacen, me gustaría alguna vez, poder ir allá, y, y ver, todo, todo la fábrica, que tienen, ellos, y realmente, son unos profesionales, pues, qué más les puedo comentar, acerca de esto, también, este, pues, de, aquí tengo algunas preguntas, que me han hecho, bueno, ya hablamos de la densidad, de los productos, y, qué más, este, hay, hay algunas dudas, que tienen, pero si, si, aún así, siguen teniendo dudas, dejen en los comentarios, acérquense, y nosotros, pues, nos comunicamos, bueno, no yo, pero yo les puedo responder algunas preguntas, si no, se las responderán nuestros amigos de New Lace U, y de verdad, acérquense, esto es increíble, yo ahorita estoy usando un Full Lace, en Swiss Lace, y de verdad, se los recomiendo, yo, en mis primeras prótesis, me peinaba, pues, tal vez, por, por, por ser novato, no dejaba exponer mucho mi frontal, hoy por hoy, con mis amigos de New Lace U, tienen los mejores frontales, yo les voy a dejar unas fotos, en, en Instagram, también, si quieren ir a checar esa página, de New Lace U, y, pues, ahorita, ustedes también pueden ver, que, que, este, yo, por lo regular, me peino hacia atrás, un poco de laca, muy, muy ligero, porque eso también afecta al cuidado, pero, en realidad, pues, esta es mi manera de peinarme, y, yo no tengo ningún problema, puedo, estar bajo la luz, eh, solar, y no hay manera, o sea, no hay manera, si ustedes se dan cuenta, pues, en realidad, parece mi cabello, o sea, no, no hay ningún, una parte donde, pues, yo, yo no, yo no lo ve así, ¿no? no sé ustedes, aquí se llega a ver un poco, aclarar el cabello, pero esto es porque, nuestros amigos, blanquean, lo que es el frontal, para que sea, pues, más indetectable, ¿no? a la vista, en fin, amigos, eh, no se despeguen, de estos videos, sigan, sigan viendo, eh, pues, todos los consejos, que nosotros les damos, los videos, eh, las fotos, y acérquense a la página, de NewLace, y de verdad, eh, no se van a arrepentir, anímense a este gran cambio, que ustedes pueden hacer, yo ya llevo tres años, lo vuelvo a decir, con mucho orgullo, y de verdad, pues, te llega a cambiar, la vida, o sea, te sientes más seguro, y, pues, hacer de tu vida, normal, y como cualquier otra persona, yo ahorita, pues, eh, vengo de hacer mis actividades físicas, y, pues, no pasa nada, me meto a la ducha, me, me meto al vapor, me meto a la alberca, en fin, son muchas cosas que yo hago con mi prótesis, y no tengo ningún problema, siempre y cuando, los repito, tengan los mejores cuidados, para que esto dure, esta prótesis, no dura más de un año, eso sí se los puedo asegurar, si llega a durar un año, pues, va a estar así, ya no se va a ver natural, pero, sí le llega a dar, un cierto, de vida, tiempo de vida, que son, ocho meses, hasta nueve, sí, yo he sabido de casos, que duran un año, pero, pero ya la prótesis, sí llega a tener, ciertas, este, deficiencias, no, entonces, acérquense a ustedes, a los profesionales, expónganle su, su caso, mandenles fotos, de su problema de calvicie, y ellos sabrán, qué prótesis, a ustedes, les va mejor, ok amigos, pues, este fue un video más, espero, le den like, y sigan en la página, vean nuestros videos, vean la página de Instagram, y, en el próximo video, voy a estar haciendo, un mantenimiento, para que vean, ustedes lo fácil que es, al principio, ustedes lo van a ver, un poco, pues, difícil, pero también, paso a paso, lo voy a estar explicando, ya hay videos anteriores, pero voy a explicar, otra, otro nuevo video, de cómo hacerlo, paso a paso, para que ustedes, pues, lo hagan en casa, y, también se ahorran, algunos pesos, o dólares, según la región, de su país, bueno amigos, pues, esto fue, una cápsula más, de su amigo Magic, y recuerden, estamos en contacto, y anímense, al cambio, chao, chao.